Hola Peque, hola Paquito Hola Lucía Hola Peque, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué me han hecho? Lo estoy comiendo mucho bien Un libro grande ¿Puedo decir, guarda? ¿Puedo decir, guarda? Están reorganizándose un poco Ellos siempre venían aquí, primero el de Iliplus Y los primeros días comis el y Paquito Pues hubo ahí como... Querían todos, todos los platos Y luego se van cambiando Ahora se van ellos a Leno Probablemente en algún momento vengan ellos aquí Y algunos de ellos se tengan que ir para allá Se van como atornando ¿Y la brejita de Arce, cómo va? La brejita de Arce, pues se está curando Se le sigue haciendo curas Tiene aquí la costra Que ya no es nada, o sea, mucho más lo que parece que lo que es ¿Qué le pasó? Pues creemos que se hizo un raspón en algún sitio Se enganchó en alguna parte de madera Y se hizo un buen roce Y tenía como la piel levantada Como en carne viva Entonces bueno, se le está haciendo curas Con betadines, desinfectándole y echándole una pomada Que le ayuda a la cicatrizar Y a que no se le infecte Perfecto Sofía ya come de pie Como podéis ver, no solo los bives Que al principio En los bives ella Usaba su bata como bastón, digamos Y ahora ya Pero comía tumbada muchas veces Se ponía así sobre el plato tumbada Y ahora ya también se Se hiergue para comer Y aguanta un montón Aguanta muy bien Y bueno, Lucía va a tope Lucía se Está creciendo más rápido Está súper fuerte Súper Siempre la que más apetito tiene La que más corre de todos Yo creo que mis iripaquitos Están llevando bien el cambio Ellos son más tímidos todavía Están menos hechos contanzas Pero bueno Comen como lima Eso es lo importante Ya no tienen parásitos Ya no tienen diarreas Han crecido desde que están aquí El otro día cuando nos trajeron el lauresín Se notaba que era como el día que vinieron Cuando nos sacamos del coche Y el laure y yo Me salen ya Sus kilillos más Y nada, súper bien Sobre todo Michelle Era más Asustadiza, digamos Y Paquito era muy procesor No, su hermana Y ahora ya Por lo menos con los cuidadores Ya se acostumbraba A gente Al trato, al cariño A las caricias Y a la manipulación Para cuando se me ha medicado Y despachitando y todo eso Y la verdad es que yo Ahora es el momento comida Y no van a venir Es mucho más importante el heno Para ellos que yo Pero además a ustedes no les gusta cantar Las florecillas y tal Y son muy buenos Pero ellos te buscan Cuando están ya tranquilos Ya han comido Muchas veces vienen a buscarte Y a pedir caricias Digamos A que están súper bien Perfecto Pues por aquí todo bien Bebes en orden Hola, despídete Bueno Bueno Gracias por ver el video